Hola de nuevo, pues estamos ahora en Plaza de Cibeles, es uno de los sitios más bonitos de Madrid, es también una de las zonas más famosas, entonces bueno, tenemos muchos edificios valiosos alrededor, aquí tenemos el ayuntamiento, el actual ayuntamiento de Madrid, que como veis pues es un edificio muy monumental, muy bonito, a este lado tenemos el Banco de España y está toda esa perspectiva tan bonita, pues eso es la Gran Vía, con la confluencia con la calle Alcalá, donde está el edificio Metrópolis. Y este es el antiguo Cuartel General del Ejército, que actualmente es la sede del Instituto Cervantes de todo el mundo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí seguimos en Cibeles, otro detalle importante, como ya os he dicho, este es el Ayuntamiento de Madrid, esta es la Fuente de Cibeles, es una fuente muy famosa y muy conocida, es una fuente del siglo XVIII, que tiene mucho valor artístico, pero además de eso, es donde el Real Madrid celebra sus triunfos, y es donde viene cuando se gana la Liga o se gana la Champions League, pues este es el lugar de celebración. Muy bien, qué bonito. Hola de nuevo, estamos en la confluencia de la calle Gran Vía con la calle Alcalá, tenemos a nuestras espaldas el edificio Metrópolis, es un edificio del siglo XIX, que está utilizado como oficina actualmente. Aquí tenemos el Círculo de Bellas Artes, que en cada planta se celebra algún tipo de evento, desfiles de moda, fiestas, cenas... Hay gente importante que muchas veces va ahí, yo por ejemplo, he ido muchas veces, y bueno, ahí tenemos otra vez el Banco de España, desde esta perspectiva, y bueno, y ahora vamos a ir caminando hacia la Gran Vía, que es la avenida, una de las avenidas principales de Madrid, y además es una avenida muy comercial, hay muchísimas tiendas, tiendas muy grandes, de varios pisos, y bueno, pues eso. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.